Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo, temporada 11. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados seguidores del Observatorio del Trabajo. La propuesta de hoy se basa en la segunda clase que nos va a brindar el doctor Julio César Nefa, en este ciclo que iniciamos el mes anterior, el mes de abril, donde nos propusimos repensar el trabajo en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde entra la digitalización, en este tiempo donde la innovación y la creatividad del hombre es central. ¿Para qué? Para mejorar al hombre y al trabajo, no para retroceder y volver a explotarlo. Escucho reflexiones de todo tipo cuando miramos el ombligo, pero la vida nos demostró que tenemos que ver lo social primero, tenemos que ver al prójimo, para luego empezar a buscar acciones que lleven al crecimiento económico y seguramente al progreso individual. Así que en la clase anterior hablábamos sobre los orígenes de los riesgos del trabajo y hoy es tiempo de ingresar a temas, cuestiones más teóricas. Hoy vamos a hablar sobre el proceso del trabajo, la búsqueda de la economía del tiempo. Ese será el tema que vamos a abordar con el profesor Nefa. Les recuerdo a quienes no conocen al profesor Julio César Nefa, es un investigador superior del CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, precisamente del CEIL, que es un instituto del CONICET. Pueden ingresar a www.seil-conicet.com.ar y ahí pueden encontrar trabajos del doctor Nefa, también es profesor en nuestra Universidad de Buenos Aires. Es muy respetado a nivel internacional y a nivel nacional y fundamentalmente a quienes nos gusta abordar temas laborales, sentimos plena admiración. Así que cuando le propusimos llevar este tipo de temática, enseguida él estuvo con mucha predisposición. Así que queremos compartir conocimientos. ¿Para qué? Para crear esto que pensamos en repensar el trabajo. También tendremos las sesiones de innovación social con Vicente Españolo, que hoy nos va a hablar sobre la resignificación de lo social. Le pido que escuchen esta columna y que luego pueden escuchar esta columna y los programas por Spotify en el canal del Observatorio del Trabajo. También tenemos a Jorge Potente con el compacto de noticias. Este investigador social que busca noticias específicas ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer más el estado de situación de los mercados del trabajo. También tenemos las novedades sobre las relaciones laborales en la empresa por Oscar Silveiro. Él es gerente de Relaciones Públicas y Relaciones Institucionales de PAE Global y organizador del Summit de Relaciones Laborales. Y también tenemos la sección con Afor Prevención Psicosocial donde Anabel Fernández Fornelino nos trae algunas recomendaciones para que la empresa también pueda adaptar a la persona y al ambiente a los progresos que necesita. Así comienza el Observatorio del Trabajo. Gerardo Subirana, vamos a escuchar a Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Vicente Españolo, resignificación social tenemos para el día de hoy. Buenas noches, estimados escuchadores. Gracias, Juan. Hoy tenemos lo social y sembremos innovación social. Nuestra semilla es la resignificación para comprender y adecuar conductas a los cambios. Abrazo a la primera línea de salvataje de la pandemia. Post-pandemia, seguiremos haciendo las mismas cosas estructurales. Nos obliga a resignificar necesidades, ideas. La pandemia pone en evidencia descarnadamente las cosas. Hoy nos ocupa lo social. Es un concepto que lo abarca todo. Lo vemos exponencialmente vivo, producto de responsabilidades postergadas que no dieron respuesta en tiempo y forma. Lo social se lo ve degradado. Se lo asocia con la carencia y el desvalor. Los resultados están a la vista. Son lamentables. La no atención de lo social, como de grana personas, instituciones y comunidades. Socialis, del latín, significa pertenecientes a la comunidad de las personas. Pregunto, ¿los asistidos pertenecen a la comunidad? ¿Carecen de actitudes y aptitudes para solventarse? Aristóteles, siglo 3, 84, 3, 22 a.C. sintetizó, el hombre es un ser social por naturaleza. Por supuesto, esta definición se refería solo a algunos hombres. Sirvientes y esclavos no entraban. Los asistidos, ¿evocan aquella segmentación excluyente? Lo social no fue la invención de mil filósofos. Se logró materializar a través de un proceso de construcción tortuoso, como lo demuestra Jacques Doncelot, en su libro La invención de lo social, ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas. Y se pregunta, ¿cómo y por qué se inventó lo social? Sostiene, lo social se presenta como una invención necesaria para volver gobernable a una sociedad que ha optado por el régimen democrático. Toda su historia se presenta como una búsqueda de una vía que rechace tanto la revolución como la tradición totalitaria. Los errores del liberalismo, tanto como la ilusión del socialismo. La revolución francesa, arrancamos de aquí, su objetivo fue abolir el viejo régimen de monarquías, nobles y alto clero con todos sus privilegios. Con un golpe, fue abortada por Napoleón Bonaparte. Curiosamente, propagó sus postulados por toda Europa conquistada, que movilizó a las altas burguesías a poner en crisis en la década, en cada país para que el viejo régimen caducara con sus privilegios. En 1815, en su última derrota, los vencedores forman el Congreso de Viena, con intención de restaurar el antiguo régimen. Pero hubo tres grandes revoluciones, 1820, 1830 y la 1848, la que Dancelot sintetiza. Las necesidades de ocuparse de lo social surgieron en el momento en que el ideal republicano forjado en el siglo del iluminismo, mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se vio enfrentado con la forma democrática. Cuando esta puso en práctica, se puso en práctica por primera vez, es decir, luego de la revolución de 1848. Por ende, lo social es democrático. No lo sigamos degradando. Buenas noches, escuchadores. Muchas gracias, Vicente Español. Y así como lo dijimos al inicio, no nos podemos desarrollar en una comunidad que no se realiza en su conjunto. Muchas gracias por tu aporte. Y vamos al compacto de noticias con el investigador Jorge Alberto Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. ¿Volverán los autocines? Pensando en una nueva normalidad post-pandemia, donde seguramente habrá actividades que tardarán en reanudarse, como los espectáculos públicos en donde se reúnen multitudes en espacios cerrados, algunos están considerando el regreso de una vieja modalidad de proyección. Los autocines, que tuvieron su momento de esplendor allá por los años 50 y 60 del siglo pasado y que en los 80 decayeron por el auge de la televisión por cable, el video hogareño y la tendencia hacia los microcines. Por ejemplo, proyectan un autocine en el predio ferial de Catamarca, provincia sin casos, por iniciativa público-privada del Ministerio de Cultura y Turismo de esa provincia junto a empresas catamarqueñas Fusión LED y Radio Valleviejo. En Córdoba, proponen recuperar el viejo autocine del barrio Don Bosco, que funcionara entre los años 1973 y 1986. Y en la provincia de Mendoza, cuatro localidades evalúan abrir autocines. Uno sería en una playa de estacionamiento del Shopping en Guaymallén, localidad adyacente a la capital provincial. Otras propuestas son reactivar viejos autocines en la zona del Chayao y en el Cerrito en San Rafael. Incluso, el intendente de Junín propone construir uno a la vera de la Ruta 60. Ingenio cordobés ante el COVID-19 Para los emprendedores tecnológicos, una crisis es una oportunidad. Por el coronavirus, numerosos sanitaristas apuntan que no basta con lavarse las manos, ya que el virus puede viajar en nuestra vestimenta. SEC Electrónica, una empresa cordobesa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de electromedicina, desarrolló Purify, o Purify como prefieren llamarlo, Un artefacto que en 3 minutos desinfecta un conjunto de vestimenta completa, desde una chaqueta o campera hasta la billetera y llaves. El equipo combina dos tecnologías en simultáneo. Por un lado la radiación UV, luz ultravioleta, y por el otro el gas ozono. Javier Eskenazi, socio de la empresa que fundó su padre hace 47 años, explicó que la luz UV es un desinfectante muy potente, pero hay que tener cuidado en las zonas de sombra. Por eso nosotros complementamos muy bien con el gas ozono, que invade en su totalidad el habitáculo. La radiación UV rompe la estructura genética de los virus y los inactiva. Por su parte el ozono, que en 2002 fue clave para erradicar el SARS, es un tratamiento de desinfección, que según la Organización Mundial de la Salud, es un potente desinfectante contra todo tipo de microorganismos, y además es 100% natural y ecológico, ya que se convierte en oxígeno puro después de su uso. Con estas importantes funciones, Purify se presenta como un producto ideal, pensado para lugares como oficinas, consultorios médicos, tiendas de ropa y también, por qué no, uso doméstico. Convocatoria para Startups. ProSegur lanzó un certamen para Startups, sin importar su lugar de procedencia, para encontrar soluciones de seguridad que permitan generar espacios de trabajo seguro. El desafío se enfoca en tres ámbitos prioritarios. El primero es el control de flujos de personas en los centros de trabajo. Abarca aspectos como nuevos límites de capacidad, elementos de protección personal, control de cola, etc. El segundo es en el control de accesos y sistemas de validación de identidad, que permitan realizar el control de acceso en forma automática y sin contacto entre trabajadores y visitantes. El tercero es para sistemas de seguimiento de la salud mediante plataformas Command and Control. Se plantea incorporar plataformas de comunicación con herramientas de autoevaluación y comunicación con médicos y servicios de emergencia, dispositivos para seguimiento y monitoreo en forma remota. Además de estos desafíos referentes al COVID-19, el programa COM-IN plantea otros cinco retos en los que pueden participar startups de todo el mundo. En ciberseguridad, cómo reforzar la seguridad y la confianza en la red IoT y sus dispositivos. En seguridad, cómo garantizar la seguridad en espacios o eventos concurridos con métodos no invasivos. En cash, cómo mejorar la eficiencia de la gestión del dinero en efectivo. En alarmas, cómo simplificar la compra y gestión de productos o servicios sin interacción humana. Y por último, en el ámbito corporativo, cómo proteger los datos y fuentes de información personal del ciudadano tanto en el ámbito público como privado. Interesados pueden registrarse hasta el 15 de junio, pueden ver bases y condiciones en la página www.prosegur.com barra COM-IN. Reitero, www.prosegur.com barra COM-IN. Muchas gracias investigador social Jorge Alberto Potente por estas recomendaciones estas noticias estas noticias que impulsan a la innovación hoy recibí un llamado telefónico y me pareció oportuno porque estaba escuchando el programa anterior y estaba escuchando muchos comunicadores donde me decía la persona que me llamó Juan Domingo, menos mal que existen los sindicatos, porque ¿qué sería de nosotros? Más allá de lo que son algunos dirigentes porque hay muchos que son muy buenos menos mal que existen también les quiero dar algunas noticias antes de meternos en la sección que viene el Ministerio de la Producción de la Nación Argentina especialmente María Apólito la subsecretaria de Economía del Conocimiento nos hace llegar una propuesta que es capacitación para innovación abierta va dirigida a cámaras a sindicatos a profesionales que quieran ingresar a transformar la industria la producción y las organizaciones esto arranca el 3 de junio cada miércoles de junio y julio pueden ingresar para más información lo vamos a tener en nuestro portal que es www.observatoriodetrabajo.org punto ar punto ar perdón pero pueden ingresar directamente al Ministerio de Producción que es argentina.gov punto ar barra producción y ahí pueden conocer el programa las organizaciones que participan hay universidades hay instituciones del ecosistema porque esto lo transformamos y lo volvemos oportunidad si lo tornamos ecosistema también DSH esta organización de directivos de capital humano el 25 de mayo organiza una jornada global muy interesante porque va a estar Rafael Vergés que es el gerente de persona de Banco Galicia de Argentina Pilar Rojas de Repsol Armando Cantubrito de México de Bimbo Pedro Ramos director de recursos humanos del grupo TAC y el director general de personas de seguro Santa Lucía esto es un evento global que ustedes pueden ingresar a org dsh punto org y pueden ahí ingresar y anotarse dura 45 minutos esto va a ser hora argentina 11 de la mañana España 16 y México 9 de la mañana también tenemos una noticia que bueno hemos sido parte del foro iberoamericano de recursos humanos y queremos agradecer fundamentalmente a Rafael García de People and Tablet y todo el equipo de BNI España y de todos los países tuvimos casi 400 inscriptos que a medida que iba pasando el evento que duró casi tres horas iba incorporándose más gente fue en el marco del día internacional de los recursos humanos así que también una última noticia que nos hace llegar Saúl Gómez y Héctor Parker dos colegas que han colaborado mucho con nosotros en el observatorio del trabajo esos están organizando todos los viernes o sea mañana a partir de las 18 horas de Argentina unas tertulias que tienen que ver con la gestión de la innovación así que pueden conseguir más información en www.getacademy.com.ar con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias escuchamos lo que nos dice Afor Prevención Psicosocial y luego vamos a hablar con Oscar Silveiro de PAE Global La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 está modificando nuestra forma de trabajar de vivir e incluso de relacionarnos esta situación sin duda marcará un antes y un después para la prevención psicosocial en Afor llevamos ya 10 años acompañándote para cuidar la salud psicológica de tus trabajadores convencidos de que las personas son la pieza clave de todas las organizaciones gracias a esta experiencia hemos asistido al creciente interés por la salud y el bienestar de las personas no solo desde el área de prevención sino que otros departamentos de recursos humanos también están ocupados de ello esto se debe entre otros motivos a la incorporación de talento junior a nuestras empresas lo que nos está obligando cada vez más a tener entornos de trabajo saludables las personas además de no enfermar tienen sentirse cuidadas tiene sentido actualmente nos encontramos en un escenario nuevo el equipo de psicólogos de Afor coincide que el impacto y las consecuencias que esta actual crisis tendrá sobre nuestros trabajadores no se ha visibilizado aún como agentes de salud tenemos el gran reto entre nosotros de no cuidar solo la salud física sino también de preservar la salud psicológica de los colaboradores ahora que todos estamos más concienciados acerca de la necesidad de humanizar nuestras compañías es el momento de que hablemos de la prevención psicosocial como parte de la solución por un lado las condiciones de trabajo que actualmente se encuentran en constante evolución carga de trabajo estilos de liderazgo teletrabajo que obviamente son situaciones que tendremos que evaluar y por otro cuidando los aspectos psicológicos y personales de nuestra plantilla en estos momentos es muy complicado disociar qué malestar se origina consecuencia del trabajo y cuál debido a las circunstancias de crisis sanitaria desde Afor queremos invitaros a afrontar esta situación como una oportunidad de dar visibilidad a nuestro trabajo porque hoy el cuidado de la salud es una prioridad que ocupará las agendas estratégicas de nuestras compañías en el medio plazo no es nuevo que las empresas tengan que reaccionar a las circunstancias del entorno como tampoco lo es que la innovación sea una característica clave de competitividad para nuestras empresas lo que sí es relativamente nuevo es la velocidad a la que deben acometerse estos cambios ha llegado el momento de actuar de hacer las cosas de un modo distinto ha llegado el momento de trabajar en prevención psicosocial como un criterio de sostenibilidad empresarial lunes día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana Las novedades de las relaciones laborales con Oscar Silveiro, gerente de Relaciones Públicas e Institucionales, EPAE Global. Oscar, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hola, Juan Domingo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo, lo mismo. Muchísimas gracias por aportar, por acompañar, por siempre esa ocupación que tenés por lo individual, por hacer bien tu tarea, pero también por empoderar a los hombres del mundo del trabajo, a los que conducen a las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Va a ser breve, tenemos preparado seguramente en próximas ediciones algunos invitados del mundo del trabajo que nos van a contar en primera persona cómo están transitando esta nueva normalidad, porque ya no existe la normalidad, no vamos a volver a la normalidad. Va a haber una nueva normalidad que implica muchos cambios. Hoy estamos transitando a dos meses de este aislamiento. Empresas que están trabajando plenamente, que son servicios esenciales, otras que se fueron incorporando, y empresas que lamentablemente no están operando por no ser consideradas ni estar incluidas en los listados. Bueno, todos vamos a tener que transitar esta nueva normalidad y hacer cambios. Por ejemplo, lo que el teletrabajo, el home office o el trabajo a distancia era un beneficio, hoy se transforma en una necesidad, y esta necesidad dio sus frutos. En muchos casos, el home office demostró que se puede hacer las cosas bien hechas, mejorando la productividad, siendo eficaces, y el home office vino para quedarse, esto es uno de los primeros cambios en lo que se escucha, seguramente vamos a ir ampliando. También hay que tener en cuenta que estas condiciones tecnológicas hacen que hay que hacer cambios también en el domicilio, convivir con otros miembros de la familia que también están ocupados, entre otras cosas. Después, la nueva normalidad implica que las condiciones edilicias tienen que cambiar radicalmente. Esto no es una cuestión de un mes o dos meses. El COVID va a estar mucho tiempo hasta que haya una vacuna, para lo cual tenemos que tener los recaudos necesarios para que las condiciones edilicias de higiene y seguridad, ahí vamos a tener mucho trabajo los comités de higiene y seguridad entre gremio y empresa, tienen que estar muy atinados y con el ojo puesto en las condiciones de salubridad, de higiene de las compañías. Para lo cual, el rol de la prevención es fundamental. Esto es lo que estamos hablando con la gente que está transitando este terreno, la prevención y el cuidado de la gente. Si bien el rol de recursos humanos y el de reaccionista, siempre el ojo tiene que estar puesta en la gente y en los procesos, por supuesto, pero los procesos son la gente los que lo hacen. Ahora más que nunca, estamos trabajando fuertemente con los colaboradores, con cómo están viviendo, transitar también el tema de las ansiedades, los miedos, cómo voy a viajar, bueno, todas las cuestiones que uno tiene que ocuparse. Para lo cual, un poco las conclusiones de esto, o mejor dicho, las primeras impresiones son tiempos de cambio, estimado. Son tiempos de ayornamiento, son tiempos de estar muy encima todos los días, preocuparse, ocuparse, establecer vínculos fuertes con el gremio, con la comunidad, con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, con la cadena de valor. Entonces, el mundo de las relaciones del trabajo está migrando, ya ha empezado a migrar y esto va a seguir por mucho tiempo y en algunos casos ya viene para quedarse algunas condiciones. Así que seguramente vamos a ir ampliando, como dije anteriormente, con gestionadores de relaciones laborales, de clima laboral, que están implementando en sus empresas. Muchísimas gracias, Oscar Silveiro, de PAE Global. Él es gerente de relaciones institucionales y es quien lidera el Summit de Relaciones Laborales, que se organiza por todos los rincones del país, que nos va a contar en otra oportunidad las próximas ediciones. Pero nos dijo algo muy importante. Tenemos que escucharnos, reconocernos y dialogar. Para eso hay que organizar comités. Así que nos vamos a la tanda de la radio y luego nos vamos a la clase abierta con el doctor Julio César Nefa para repensar el trabajo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unidad. Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. El Observatorio del Trabajo. Embajada TSH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día. Muy buenas tardes, doctor Julio César Nefa. Vamos a la segunda clase que tenemos propuesta en esto que es Repensar el Trabajo. Y en el día de hoy, ¿qué tenemos, doctor? Cuéntenos. Bueno, muchas gracias a usted y a la audiencia. Digamos, el día de hoy lo que vamos a tratar es de alguna manera cómo el proceso de trabajo que habíamos analizado en nuestra clase anterior se orienta básicamente hacia la organización y el contenido de ese proceso de trabajo con el objetivo final de poder hacer una economía de tiempo. Bueno, usted sabe que, digamos, para los economistas clásicos, el trabajo era un valor y de alguna manera la medida del valor estaba dado por el tiempo de trabajo que tenían incorporado los bienes y los productos como resultado del esfuerzo humano. Entonces, el problema es que en esa lógica propia del capitalismo lo que se trata es de reducir el tiempo de trabajo como una forma de aumentar las tasas de ganancias. Entonces, esto tiene una larga historia y en el día de hoy yo voy a hacer una síntesis y las publicaciones sobre las cuales los colegas interesados pueden tener una visión más completa son dos libros. Uno, Proceso de Trabajo y Economía de Tiempo y el otro, Los Paradigmas Productivos Tayloristas, Fordistas y Su Crisis. Bueno, con la emergencia del capitalismo se consolida una forma particular de relación entre capital y trabajo que es lo que llamamos la relación salarial. Es decir, que al emplear un asalariado hay una especie de contrato y el trabajador queda subordinado al empresario a cambio de ese salario y tiene que obedecer de alguna manera está subordinado, pierde su autonomía y de alguna manera también pierde el producto. Es decir, que una vez que el trabajador asalariado está contratado por un salario lo que produce, aunque sea él el que lo haga y el que genera el valor, ya no le pertenece. Bueno, esto es el comienzo de una larga historia que es la historia del capitalismo un modo de producción que se ha transformado y se sigue transformando incluso hoy ante nuestros ojos. Bueno, hay como tres grandes momentos de alguna manera. Bueno, el primero es un economista también clásico llamaba Adam Smith digamos, allá un poco antes de la revolución francesa y de la constitución del virreinato en Argentina era una persona que tenía muchos principios morales y de alguna manera se analizaba la forma en que la gente estaba trabajando y lo que descubrió cuando visitó por segunda vez una fábrica de alfileres es que nadie sabe cómo, si fue el empresario o un supervisor cambió la organización del trabajo y en lugar de que muchos trabajadores cada uno de ellas hiciera todas las operaciones para poder fabricar un alfiler lo que descubrió Adam Smith que un tiempo después lo que observó es que este empresario había organizado el trabajo de otra manera y había dividido el trabajo en tareas así que en lugar de que un trabajador se encargara de todas las operaciones y realizara el trabajo lo que hizo fue dividir el trabajo en tareas eso permitió una especialización porque los trabajadores haciendo una sola tarea adquirían más destreza redujo el costo porque antes había que pagar un obrero calificado hiciera todas las tareas y ahora se podía pagar por el ejercicio de una sola de esas actividades que se aprendía rápidamente y al mismo tiempo eso permitió al empresario supervisar, controlar y vigilar a los trabajadores porque cuando el trabajo está dividido es más fácil de vigilar de supervisar y de controlar a esa forma de dividir el trabajo que instauró Adam Smith se le llama la división técnica del trabajo entonces es dividir el trabajo complejo completo en varias tareas y asignar a cada trabajador una o varias de esas tareas y de alguna manera eso le da mucho más poder al empresario porque es el que finalmente se va a ocupar de ensamblar todas esas partes para generar un producto final que es el que se va a vender bueno, un siglo después a mediados del siglo XIX cuando ya el capitalismo industrial se había desarrollado muy fuertemente sobre todo en Gran Bretaña en Francia y también en Estados Unidos que se había independizado de Inglaterra ahí un técnico que se llamaba Frederick Winslow Taylor llevó a cabo un cambio en esta organización del proceso de trabajo realmente impresionante él era alguien que pensaba que los como hay muchos empresarios hoy día o muchos jefes de personal que los trabajadores son tontos y ociosos y que se pasan la mayor parte del tiempo fingiendo como que trabajan para no agotar su fuerza de trabajo entonces él decía que los trabajadores tendían sistemáticamente al ocio y a la vagancia dentro de la empresa y él le propuso a los empresarios que le dieran libertad de alguna manera para poder hacer frente a esto porque él consideraba que el tiempo muerto era algo negativo para obviamente para el empresario pero también para la sociedad en su conjunto porque era derrochar fuerza y energía recuerden que para esta teoría la teoría clásica y otras el tiempo de trabajo es la fuente del valor de modo que si hay gente que durante la jornada de trabajo no hace nada no está generando valor y por lo tanto para el empresario que paga ese salario es una pérdida entonces Taylor es lo que va a constituir una serie de técnicas y de métodos que cuando están reunidos se les llama la organización científica del trabajo ¿y en qué consiste eso? bueno, consiste no solamente en aplicar la división técnica del trabajo en tareas que ya se había aplicado en la industria después del descubrimiento de Adam Smith sino también la división social del trabajo y él lo que decía es que los trabajadores de oficio estaban trabajando en la fábrica donde él se desempeñaba como tenía en el dominio del oficio podían manejar el tiempo ellos mismos y el supervisor y el patrón no tenía el conocimiento del oficio y por lo tanto no se daba cuenta y ese trabajador estaba siendo fraca estaba ocioso en algunas partes de la jornada bueno ¿qué es lo que hizo él para descubrir eso? bueno utilizó solo dos herramientas por una parte un cronómetro y por otra parte una hoja de papel una carpeta en la cual se acercaba al trabajador que hacía una tarea más rápida que todos los demás y estudiaba en detalle los gestos cómo tomaba las herramientas cómo hacía la tarea y cuando descubría a ese trabajador que hacía la tarea de la manera más rápida consideraba que eso era la única y mejor manera de hacer la actividad y a los trabajadores que hacían la misma actividad les prohibía trabajar de otra manera que no fuera aquella que ese trabajador lo ejecutaba con la mayor rapidez y para poder de alguna manera estimular a los trabajadores a que trabajaran rápido y no estuvieran ociosos fue él el que instauró la remuneración según el rendimiento y a partir de ese momento el ritmo de trabajo que se fijaba el trabajador era el que él quería para poder ganar más dinero es decir que era una actitud para poder auto explotarse auto exigirse porque era la condición para ganar más dinero bueno y Taylor va a utilizar este sistema y va a lograr un gran incremento de la productividad pero lo que buscaba es que fueran los trabajadores individuales que hicieran la tarea y que no hubiera un trabajo en equipo ¿por qué? decía él porque si hay un trabajo en equipo algunos van a trabajar rápido otros van a trabajar lentos y el que va a trabajar rápido se va a ajustar a la velocidad de que trabaja más lento entonces esa técnica de Taylor de organizar científicamente el trabajo e instaurar la división social entre la concepción y la ejecución fue realmente muy rentable para las empresas es decir que en las empresas tenía que haber algunos que concibieran el trabajo después de haber identificado a aquel que lo hacía más rápido y luego tenía que asignar la ejecución de la tarea a otros trabajadores pero no a aquel que concebía que dividió el colectivo de trabajo entre los que concedían y los que ejecutaban la tarea básicamente eso significó un problema muy grande para los trabajadores de oficio que tenían calificación y estaban en condiciones de concebir el trabajo pero eso les estaba prohibido y eso generó muchos rechazos para esta forma de organizar el trabajo pero fue un trabajo que se intensificó pero lo que decía Taylor es que no había que exagerar en cuanto al ritmo de trabajo porque los trabajadores no tenían un momento de descanso durante la jornada se iban a cansar se iban a fatigar y probablemente el otro día no vinieran a trabajar porque estarían enfermos entonces era algo muy irracional ver hasta qué punto la gente podía resistir esa intensificación del trabajo bueno este sistema hizo fortuna le permitió a Taylor hacerse reconocer muy bien por sus patrones porque le permitió ganar mucho dinero sin hacer muchas inversiones es decir que se aumentó la intensidad del trabajo cambiando el proceso de trabajo y sin necesidad de comprar más máquinas o herramientas bueno este sistema se difundió a nivel mundial sobre todo después de la segunda guerra mundial y el otro cambio importante sobre este proceso de trabajo orientado hacia la reducción del tiempo muerto esto fue digamos otro norteamericano que era un mecánico que trabajaba en una usina eléctrica y que de alguna manera había descubierto una vez que paseaba por las calles de Detroit el primer automóvil que habían fabricado los alemanes Daimler y que llegaba en un auto muy caro porque era hecho de manera artesanal es decir que cada una de las piezas de ese auto era ejecutado por un artesano a fuerza de lima de golpecitos medir lo que fuera pero obviamente que cada una de esas piezas llevaba mucho tiempo bueno Ford le propuso hacer un auto y decía quiero un auto barato para la multitud no quería un auto tan caro como el de los alemanes porque no se iban a poder vender mucho había que lograr una economía de tiempo y de esa manera reducir el costo del automóvil y había que fabricar esos autos de una manera muy rápida y que es lo que hizo él fue instauró de alguna manera una técnica que ya era conocida en Estados Unidos en los frigoríficos y en los cilios donde los campesinos guardaban las semillas y era instaurar una banda transportadora es decir como él decía que no quería que los trabajadores se movieran porque eso podía generar si acá y tiempo muerto él decía que el trabajador tenía que quedar fijo en su puesto y a través de esa banda transportadora estaba el movimiento que se le acercaban las piezas de las cuales tendría que trabajar o el proyecto al cual tenía que incorporar un tornillo o otra pieza o lo que fuera y de esa manera se lograba una intensidad del trabajo pero ya no pagando por rendimiento sino instaurando esa cabina de montaje y asignando a cada trabajador una tarea bien precisa es decir que Ford llevó al extremo la división técnica del trabajo que había decidido el trabajador y la división social del trabajo entre construcción y ejecución que había instaurado y esto que le permitió a Ford intensificar el trabajo aumentar la productividad y de esa manera reducir el costo de sus automóviles es decir que cada uno de esos autos tenía menos tiempo de trabajo incorporado y había disminuido su valor y por lo tanto había disminuido el precio y Ford se hizo multimillonario vendiendo autos y básicamente con una tecnología muy particular pero digamos lo que hizo Ford también para compensar la resistencia de los trabajadores a trabajar en la cadena de montaje y hacer unas tareas repetitivas simples de alguna manera que cualquier persona con poca calificación la podía realizar pero básicamente eso se tenía que hacer en esa cadena de montaje tareas de tipo repetitivo y los trabajadores se resistían que lo que hizo él digamos para compensar esa resistencia aumentó los salarios primero un porcentaje de 10-15% para ver si de esa manera los trabajadores faltaban menos o no se resistían y como eso no le dio resultado la decisión que tomó que fue importante a nivel internacional multiplicó el salario de los trabajadores por dos y pasó de 2 dólares 50 por día a 5 dólares por día y qué fue el significado de eso porque por decía en un libro que se llama 5 dólares que ese fue el mejor negocio que hizo en su vida es aumentar la capacidad de compra de sus escalarianos porque a partir de ese momento cada uno de ellos con el crédito que le ofrecía también Ford pudo comprar su sorte negro y eso ese sorte negro de alguna manera fue un emblema de la economía y de la industria norteamericana se difundió y básicamente digamos pero Ford lo que quería no era solamente que los trabajadores trabajaran muy rápido en esa cadena de montaje y no faltaran sino que también lo que quería era que no rotaran de esta fábrica a otra para no soportar ese trabajo y lo que hizo de esa manera fue una institución que algunos en Argentina pueden pensar que ha sido un invento de Juan Domingo perdón sino que fue de alguna manera el aguinaldo fue Taylor fue Ford perdón el que instala el aguinaldo pero básicamente para evitar que los trabajadores se fueran de su empresa porque si se iban a otro iban a cobrar solamente 12 meses y no 13 meses del año bueno pero la otra cosa que hizo Ford y con eso termino es que era importante cambiar la forma de vida de esos trabajadores que en su mayoría eran extranjeros que tenían sus hábitos faltaban los días lunes con frecuencia por las fiestas que se hacían el día domingo y al mismo tiempo no conocían el idioma inglés no leían ni escribían y eso dificultaba la producción porque Ford tenía que tener cientos de traductores dentro de las fábricas para transmitir las consignas a los trabajadores y fue él el que puso en marcha un sistema muy sofisticado de educación de adultos en el cual básicamente en tres años terminó él con el analfabetismo en inglés en su fábrica pero al mismo tiempo transmitió a través del sistema educativo un sistema de educación de adultos muy perfeccionados transmitió los valores que él quería de sus trabajadores entonces el tema de cada una de las clases que se daba a un grupo de 20 30 trabajadores el contenido de esa clase transmitía cómo Ford quería que la gente viviera cómo tenían que alojarse cómo tenían que educar los hijos cómo tenían que vacunarlo cómo tenían que hacer para abrir la cuenta corriente en el banco de qué manera tenían que comer y básicamente esto es lo que permitió que gracias a la educación digamos Ford transmitió a los trabajadores su modelo de empresa es decir una especie de paternalismo diríamos hoy que bueno entonces termino diciendo que Ford la historia por tres cosas pero primero una nueva norma de producción la cadena de montaje que se inmortalizó y se difundió en el mundo entero segundo una nueva norma de consumo pagando a los trabajadores calarios altos y el avinaldo para que no faltaran y no se fueran de la empresa y finalmente porque cambió la norma de vida de esos trabajadores para lograr un poco el sueño de los libertarios norteamericanos que eran americanizar las cadenas de montaje entonces esto es una visión muy rápida el que quiere conocer esto pero es la disposición y hay esas publicaciones entonces tenemos una división técnica del trabajo dividir el trabajo en tareas una división social del trabajo dividir el trabajo entre concepción y ejecución poniéndolo en manos diferentes utilizando el cronómetro para intensificar el trabajo y finalmente las normas por vista de producción que consistió básicamente en la cadena de montaje para intensificar el trabajo una norma de consumo para permitir que los trabajadores ganaran más y compraran sus medios sus automóviles de alguna manera entonces permitió a los trabajadores acceder a las normas de consumo que hasta ese momento tenían socialmente las clases altas entonces esta es un poco la síntesis de esta clase y espero que les haya despertado algún interés Muchísimas gracias profesor Nefa la próxima clase será en el mes de junio el tercer jueves hablaremos sobre los antecedentes de la formulación de la teoría y el modelo utilizado ¿no es así? ¿está ahí doctor con nosotros? Sí perfectamente nos vemos entonces en el mes de junio y de alguna manera los que van escuchando estas clases radiofónicas que es un invento aquí de Juan Domingo básicamente vamos a poder tener a lo largo del año una visión muy sintética de estos cambios que se están dando en el trabajo y son cambios que no terminaron porque gracias o a pesar de la pandemia hay cambios que están ocurriendo ante nuestros ojos y no sé si nos damos realmente cuenta de lo que está sucediendo de modo que nos vemos en el mes de junio y espero que estas clases sean de alguna utilidad Eso es lo que buscamos con este ciclo de clases abiertas con uno de los investigadores más destacados y que más ha trabajado con un gran equipo que tiene ahí en el CEI con ICET a lo largo de su trayectoria aportado en la Organización Internacional del Trabajo en la Academia a muchos papers a nivel nacional e internacional y la idea que tenemos es cómo el estado del arte observen ustedes cómo el estado del arte de lo que hizo Adam Smith lo que hizo Taylor lo que hizo Ford cómo todo ese enriquecimiento que se fue dando a lo largo del tiempo ordenado con una metodología de investigación que yo digo que el investigador es un ingeniero social porque trabaja en esto en ponerle a los decisores a los hombres que tienen que conducir las organizaciones ya sea el estado una organización social una organización comunitaria o una empresa darle elementos y herramientas para que puedan trabajar en la reorganización del trabajo este es el aporte y las propuestas que intentamos hacerle llegar en el día de hoy con el observatorio del trabajo desde la innovación social de Vicente Españolo las noticias de Jorge Alberto Potente las reflexiones de Anabel Fernández Fornelino como también lo que nos hizo llegar Oscar Silveiro de EPAE Global y la clase del doctor Nefa que nos dejó para pensar para que ustedes puedan tomar mejores decisiones nos encontramos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo en Ecomedios ¡Gracias!